El Momo se hizo un evento, para mí es el evento del año en Argentina, por lo menos en Latinoamérica, que para mí supera lo que es la velada de Ibai y todo en términos de lo que es el evento, para mí, porque es algo diferente. Bueno, la velada de Ibai son tipos que andan a esa trompada, porque el boxeo existe hace mil años, mil quinientos años de los griegos, pero bueno, está buenísimo, a mí me encanta, pero bueno, lo que hizo el Momo es algo diferente. Cerró un shopping, uno de los más conocidos de la Argentina, que tiene un montón de historias, y básicamente nos metió a los creadores de contenidos y a cantantes también más conocidos de Argentina a competir adentro, a jugar unas escondidas muy raras, con una temática zombie, donde a mí me tocó hacer uno de los zombies. El shopping es muy bueno. Sí, aparte se los cerró todo tipo, el estacionamiento, el patio de comida, el Everland, el patio de juego, o sea, el tipo, la mente es brillante. No, pero aparte, una locura. Y arrancó con eso a las 7, 7 y media. Cerraron el shopping al público. Y hasta las 12 y pico de la noche estuvimos en vivo en streaming. Una producción grandísima que se mandó. Yo estuve ahí, siendo parte, yo fui uno de los zombies, me tocaba cazar a los sobrevivientes. Me trepé, corrí, patié, sí, los fui a buscar por todos lados. Porque había un premio, apote. Cinco mil dólares. Cinco lugar verde. Había. ¿Qué haces por cinco lugar verde? ¿Quién ganó? Ganó Zaina, que es un color de contenido. Estoy contento que haya ganado él. Ahí está, lo tenemos a Zainita. Zaina, se me escapó a mí, Zaina, se me escapó a mí. Porque salimos, los zombies salíamos como de una zona, que donde había un botón con un botón que era para tocar. Ellos tenían como que picar ahí en la escondida, y nosotros picarlos ellos ahí también. Entonces los zombies salíamos de ahí con la luz verde. Y vos es que revisé tres veces el mismo lugar, no lo vi. Paso la cuarta vez, el árbitro me dice, voy a un juez. Seguí, dale, dale, no te quedes acá. Y cuando hago así, me voy hacia mi derecha para abrir un poco más, lo ve a Zaina corriendo por mi izquierda. Y yo digo, ay, qué mala leche. O sea, ¿estuviste así de ganar las cinco lucas verdes? No, había más, pero Zaina fue muy rápido. Estoy muy contento de que lo haya ganado él. La verdad que se lo mereció. Estuvo este chico del anterior mapa, o sea, antes de la final, estuvo 45 minutos metido en un tacho de basura. Chiquito. Vieron los verdes que son de residuos. Ahí metió adentro y no lo vimos. O sea, la verdad que jugó muy bien. O sea, se lo remereció. Ahí iba todo. No, no. O sea, la verdad que jugó muy bien.